bendiciones para toda la gente buena toda la gente que me quiere toda la gente que está feliz por mis logros y bueno al que no está la farmacia gamalich nos vemos este 22 en new jersey estoy casi preparándome para salir para new jersey para conocer a mi gente linda de new jersey quiero encontrarme mis seguidores en la calle quiero estar por todo new jersey antes del 20 de mayo en el concierto estoy emocionada porque tengo la posibilidad de conocer a una ciudad que bueno no pensé nunca que la fuera a conocer así que que él puedo decirle de la felicidad enorme que tengo ahora mismo que para mí es un honor poder cantarle a la gente de new jersey y tener un segundo concierto en los estados unidos conciertos bien logrado dímelo monstruo monstruo busca rápido en papel en cara que es donde sale discutiendo con el maquillista gracias monstruo estamos activos ahí nada más vamos para allá vamos para allá gracias a papel en cara por el contenido vamos para allá papel en cara vamos vamos papel en cara un tremendo llamado tú en una directa con el envío de con la diosa papel en cara ah mira aquí mira aquí a ver si claro que sí sí claro que sí para trabajar y tú y a la un can can como baile muñeco a la un can can uno dos tres y cuatro y tú me dijiste no pero que me dijiste a mí que me dijiste a mí para trabajar yo ni siquiera lo conocía no lo conocía porque tú porque tú me estás diciendo que tiene la cara dura que lo sigue a él y todo no usted me dijo hay un chiquito y súper intenso no 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 negativo pero sabía tú me dijiste con estas palabras hay un chiquito súper intenso y escribiéndome todo día que quiere maquillarme para concierto que no me va a cobrar un peso que gratis me lo dijiste no sean mentirosas a mí que me interesa tu concierto de todas las entradas regaladas no me interesa para nada cuando me mandaban los vídeos del pajarito de youtube sabiendo como estaba vomitando asustada con el concierto y tú me mandaba cosas negativas oye gracias gracias papel en cara por esta directa por el vídeo yo me di cuenta quién tú eras ay sí claro por supuesto te dolió mucho te levantaste por la mañana tenías el día mal y ya se fue para el carajo te dolió muchísimo las amistades no hacen eso yo él el otro el otro el otro el otro y todo el mundo ay mi hija pero cuántas veces que más te ayudó el conmigo cuántas veces que más te estuve conmigo qué me puedo esperar yo si tú ahora están viendo yo ver ahora pero cuando estás se le viró ay acere coño monstruo así no acere un golpe bajo conmigo la tan feo me estás quedando como si yo fuera la peor persona de este mírame 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 que puedo haber hablado yo contigo mal de yo el hacer que tú me decías que yo él me daba pocas ropas eso tú te fuiste para otra booty porque yo no podía tener el clóset así hacer no vamos a meter a yo en esto de verdad que no pero pero que lo metiste tú tú si tú vas a hablar tienes que hablar y tú te lo buscaste escucha lo que te voy a decir escucha lo que te voy a decir a ti todo el mundo te conoce a mí nadie me conoce tú crees que lo que vas a decir ahora el médico eso a ti me va a hacer algún daño parece que sí parece que sí parece que sí tú tenías que haber sido mejor persona conmigo ay por favor porque no podía que no podía no podía hacerlo porque mi trabajo contigo siempre fue de oro pero es que yo no funciona así por supuesto mira de la forma en que tú funcionas mira de la forma en que tú funcionas mira la forma en que tú funcionas mira ahí claro que sí por supuesto que sí mira mira sinceramente yo lo hice de la forma en que la que yo me sé yo no yo no en ningún momento subí mi directa para subirte a ti que lo buscate pero tú yo estaba hablando de sanar las heridas que tú hiciste es a mi forma a mi forma porque esto tú sabes que no estuvo bien para sanar heridas yo no sé de qué manera tú la vas a sanar en tu instagram hablando así de mí mira en mi instagram jamás he dicho absolutamente nada de ti te eliminé ahora mismo en vivo niño te eliminé yo estaba intentando en instagram yo te eliminé yo te eliminé eliminé cada una publicación contigo eliminé todo lo que tenía contigo todo para no para no todo eso pero yo me sentí de pinga bro él me sentí de pinga porque después de dos meses trabaja contigo que tú me desplazara la forma de tu red me quitaré todo y yo te lo respeto yo no te he hecho problema por eso no claro que no problema lo estás haciendo ahora que te subiste estás diciendo mentira pero es que el único que ha subido así mentira eres tú tú estás diciendo mentira realmente yo repito yo repito yo repito yo repito yo yo era maquillista antes de conocerte contigo y si tienes una cosa que decir de mi parte de mi trabajo contigo tiene que ser buena porque jamás hice algo malo contigo eso es lo que yo digo de mi trabajo no puedes hablar basura ni puedes decirme que yo soy un proceso malo porque yo no he hablado de basura de tu trabajo ay dios mío dímelo monstruo hermano pero hay una cosa ahí bien difícil yo me maquillo porque me dirás a la amiga no sé pero qué tiene que decir pero qué tiene el muchacho ese le dio un ataque de pluma comió al piste eh nació un gorrión eh puso un huevo en su mente ay hombre con el maquillito no pero que todo el mundo quiere en la casa ahora de la diosa porque la diosa está arriba del lío y formó y la diosa es una una estrella entonces me parece que el gorrión si no tiene que bajarse el plumero ese porque yo me maquillo porque me deja la serie pero que lo jure es esa serie yo no sé no yo 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 no entiendo nada no entender no entender que mejor empieza a maquillar eh que empieza a maquillar cosas de la calle o se busque algo hacer o que hace grafiti oiga monstruo edifica 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 monstruo no es segura segura ay dios mío dios mío dios mío mi trabajo contigo es mío ha sido de oro de oro es mío todo lo que te di toda la amistad que te brindé todo 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 y tú el día que yo me enferme no fuiste capaz ni tan siquiera pregúntame ya como tú te sientes yo no estoy hablando de eso está hablando de levantarte a esa hora está gritando me gritando a mí yo la persona que yo la persona que estaba ahí tratando de resoperte todo el tiempo yo tú ya que te mi trabajo de casa esto importa que que con ella no es una persona que está hablando conmigo ya saliste de mí pues por supuesto ya saliste de mí que saliste de mí que saliste y porque yo quise porque yo no soporta la gente que me está usando porque lo que hicieron usando brother porque usted fue usarme esto es tu problema no es tu problema claro esto esto me hacía falta lo hubiese preferido hacer en persona pero a mí no me gusta que estén hablando de mi trabajo por ahí a mí no me gusta yo no me merecía yo no me merecía la porquería que tú hiciste conmigo yo no me lo decía tú sabes muy bien claro no claro te da claro te da lo mismo porque realmente tú sabes lo que te estoy diciendo pero yo no me lo merecía si algo tú sabes que yo no me lo estás creyendo a alguien que te dijo algo que ni siquiera me quiere poner aquí no 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 y yo te estoy jurando por mis hijos yo te estoy diciendo a ti yo te estoy diciendo a ti que si tú sabes que hay algo de mi trabajo tú no puedes hablar y tú lo sabes bien a ver bueno señores está fajada la diosa y pero por qué fajarse así en público es lo que todavía yo no entiendo que están fajadas en público así no sé oye llámese por teléfono no sé no sé no sé no sé no sé ya es como una cosa muy duvida un problema muy duro pero yo te estoy diciendo que yo ni he hablado más de ti en ningún lado ni nada he seguido trabajando y seguí adelante punto eso es lo que he hecho yo yo lo único que quiero es que de mi trabajo no se hable de mí o que yo hice contigo no se hable diosa yo no voy a hablar de tu trabajo es que mira yo digo ahorita aquí en la directa que tú maquillas muy bien que no puedo hablar de él mira todo todo estaba bien y tú sabes que yo quería hasta conversar contigo hasta que me soltaron eso yo de mi trabajo delante de nadie quiero que sale porque yo si algo fui contigo fue que su todo el tiempo estuve ahí para ti todo el tiempo todo el tiempo menos ese día menos ese día y te busquen menos ese día que no podía ni caminar pero tú no puedes entender que las personas se enferman pero no tanto eso te busco maquillita usted no le dio la gana ese día me gritaste por teléfono ese día por la mañana claro estaba molestísima contigo porque todo como que no te importaba nada como tú crees que tú hermana hermana como tú vas a decir casa nueva es a la gracia como tú vas a decir como tú vas a decir que a mí no me importaba nada diosa como tú tienes la cara para decir semejante cosa bro hermano mira escúchame yo estoy sintiendo que lo que tú estás haciendo ahora mismo a ti no te importo lo que yo tenía lo que yo tenía que haber hecho lo que yo tenía que haber hecho lo que yo tenía que haber hecho era haberme alejado desde el momento fijo en que yo pensé que tú 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 a medida que pasaban los días te ponías peor pero yo ahí contigo todo el tiempo peor 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 y peor todo el tiempo pero que ya yo no voy a seguir con esto porque yo creo que ya lo que yo pensaba al respecto ya se dijo y lo que tú sientes pues ya también lo dijiste pero yo ningún problema a mí no me metas en problemas con un genio que si hay un problema entre un genio ahora me digo que no existe no no busques problemas donde no hay que no va a pasar no no porque tú estás diciendo que yo tengo la cara dura que yo tengo problemas con un genio pero yo lo sigo porque eso lo dijiste en la directa no no estoy diciendo que tienes problemas con un genio no lo dijiste en la directa que yo estaba bien me mandaste un mensaje donde me decías con tantos maquillitos quiero humillar óyeme a mí me hablas en buena forma sí pero a mí me hablas ah la va a cruzar con un rey también señores que está pasando señores diosa ve a ver a tu padrino date unos gajazos forma algo qué pasa no 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 qué pasa me hablas en buena forma a mí me hablas en buena forma a mí me hablas en buena forma a mí me hablas en buena forma rey no te voy a aparecer ya ya en que eres un nombre lo tienes sí ya yo sé claro ahí está no pero es que es la verdad ya en hacer no 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 estuviste aquí en esta casa no 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 tú es parte de nosotros para que hagas una cosa que podes estar en la red sí y tú me hiciste así mira así pero yo no te pero lo único que tenías que hacer era venir a hablar conmigo no por supuesto que no por supuesto que no por supuesto que no me hiciste a hablar conmigo porque tú te pusiste a hablar mierda por ahí de mí niño de mí no yo no lo he hecho porque de mí me valen 40 de mí me valen 40 hectáreas de pepino de mi trabajo espérame estás loco que te pasa eso pero yo hago lo que me dan amigo estoy hablando pero todo está mal dios arrespeta a tu marido coño está pasando aquí dímelo montro montro y como dice como dice como dice como dice eh Lucy que trágicos son estos maricón montro, montro edifica montro no me caliente esto montro ando con el corta uñas ando con el corta uñas jajajaja y bravo ese mismo audio lo ve de otra hora en el canal del que trágicos son estos maricones montro pero no si a dios mio y bravo busque ese audio busque ese audio busque ese audio si no ese lo ve Lucy Sosa Lucy él mete el audio de Susy de Lucy Sosa lo ve de ahí y que tu crees esto ven acá que tu crees esto está libreteado o es de verdad yo si está libreteado libreteado no lo sé yo lo que digo hermano que está más de parte del chat y ese bro es meterle que pase ya y yo creo si la diosamente se va a hacer libreteado está más de la serie porque yo la veo allá siempre la he visto como una gea super real si ella lo está haciendo lo veo super mal si está siendo libreteado lo veo super mal ahora mismo ya no tiene necesidad de meter ningún paseo exacto no es real el bagaje que es real entonces ese chat y mi hermano es verdadero trágico bro se pasó se pasó se pasó también se pone para esos reis maos en pleno esa vuelta bro no diría malo o sea es pozo por el piso si este está diciendo algo respeta no como es no exacto si como que el público no le meta caña bueno no hay nada hacer donde coja la vida real rey con todo fue de gustar un hombre sabe me entiendes se pasa a hacer se pone ya se pone malita se pone malita se pone malita lo que tiene que poner el teo al chat y que está cogido plazo me entiendes mamá pero nada aquí buscate ese audio y saben que hacer cuando vaya a bola con esa palla después yo he bajado con esa gente y tú riego y tú riego y tú riego y tú riego ah jajaja jajaja oye te quiero oye pues tú tú no llamaste a la parte rara llame en esta parte ¿qué ola contigo? jajaja 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 por una tienda de pez de pajarito y cosas de esas y compraron un paquete de cosas de esas de palomas y lo tiraron que nos llamamos derrolado la diosa en un tema de palabras coño la diosa tiene que decirle que no puede explotarse así nada más decirle atiende para acá poliflor busca las pruebas yo me maquillo con que yo quiera ya no en realidad es normal no porque es que la gente se pone celosa que está cruzado con el mago y todo el pobre el mago intentando cállate mi hermano el mago quería dormir entonces si tú te vas a ese lugar te vas a un perloca mía vas a terminar comiendo a los pistas como el muchacho ay hombre no me lo mandara de hombre ay dios en un tema de palabras que ella ni mismo entiende lojo si no viniste te quedaste mandaste a otro no lo quise me maquillo con que yo quiera ya ya no dicen aquí el bandido la diosa está en otra liga no puede estar en eso ya por supuesto hacer eso una figura ya 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 reventó ya ya está en otra mecánica porque mi hermano ella se va la diosa tiene que dispararse a otro nivel colaborar con artistas más grandes tú crees que si ella se rebaja a eso otros artistas la van a ver no la van a ver bro porque se va a meter en polémica y los artistas grandes no se meten en polémica tan grande así con las pistas y con pajaritas ay hombre chico tú vas a seguir montro te quiero estamos activos ay dios mío edifica montro estás mal estás mal estás mal tú estás mal tú yo sé yo sé pero estás mal pero cómo se cruza con diosa cómo te cruza con rey así chica qué es esto dímelo montro aquí montro fajado con esto aquí montro mirando a la diosa fajada con el hombre con el marillo y con todo el mundo se cumple el dicho que aunque te vistan de seda mi hermano cómo tú vas a caer en eso se va se cayó perfectamente sí hello tira 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 yo te estoy escuchando hello hello alabamontro hello háblame te oigo habla habla oh tú me escuchas si 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 tú estás más activo dime dime oh ya ya te digo eso fue un servidor que le pusieron ahí cayó y lo otro ves cómo tú vas a salir a la red social a tu esposo decirle decirle a la red social y le dio comida a una fila de gente a una fila de gente tú le dio comida a una fila de menudo fíjate tú te acuerdas cuando ella llegó aquí por donde se le fue a alguien que quería armarle una cama haciéndola ver como si preguntara a tu jovita dónde está en tal lado en calle jugando a los niños y ahora mira la diosa el huevo que pone metiéndole ese todo al marido ahí en vivo alante del mundo no me hija no así no estás loco no te gustó ok a lo mejor si no tuvieras el mío a lo mejor el hermano te tiene una plancha por la cabeza nada pero pero qué hacer hacer no sé que eso no se tiene que hacer fíjate pero fíjate hacer no te gusta hay cosas vamos a respetarnos a ambos lados ¿cómo te vas a ver? ¿cómo te vas a ver? ¿cómo te vas a ver? ¿qué cosa historia? hermano el hombre quiere dormir de esa discusión de esa gritería de eso no está en Cuba ahí en La Habana tú estás en Estados Unidos de esa gritería de dale mi hermano dale ok te quiero estamos activos ay Dios mío estás mal lo que estás haciendo ya es una porquería sí claro y tu marido me está diciendo maricón y yo soy una porquería ay hombre ay Dios mío esto anda no, no, no esto anda mal marido lo que estás molesto contigo lo que estás haciendo es una mierda claro que sí yo soy la mierda lo que estás haciendo es una mierda voy a rego es tremendo ay yo Rey se votó oye Rey así no monstruo mamá yo soy la mierda ok no te preocupes recuerda 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 para que tú me dijeras a mí que era lo que tú querías hablar yo no tuviese por hablar por ahí de eso de mi trabajo eso sí no lo perdono tú lo creíste porque te dio la gana no lo perdono tú lo creíste porque te dio la gana a ti yo lo creí claro que sí ok no te preocupes tú lo creíste porque te dio la gana claro que sí claro que sí exactamente claro que sí claro que sí por supuesto es como que ahora venga cualquiera a decirme que tú dijiste no cualquiera es alguien que está al lado tuyo no cualquiera oye óyeme quién me dice dame el nombre sí claro por supuesto dame el nombre quién es por supuesto te lo voy a decir por supuesto te lo voy a decir si esa persona te dijo la verdad por qué no lo dices pero que tú quieres una persona ay no por favor tú sabes que no lo puedo decir pero por qué no espera que rey pero ya bueno mira ya dale dale para que no me sigan dime por qué te digo ahí para que no me sigan diciendo maricón dime quién te dijo a ti que me siento un poco ofendido para ver que me dice respétame rey mira me te estás pasando respétame a mí respétame a mí porque este hombre me está poniendo en las redes como una no 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 me está poniendo en las redes como que yo le agredí le hice cosas y yo no le he hecho nada no por supuesto que no nada me sirve me sirve a mí no me sirve a mí no me sirve esto a mí no me sirve esto hacer el hacer el te comete una clase no me dades más así rey hacer no me dades así hacer no lo hagas pero no hables así no me hables así no me hables así no me hables así a mí ¿me entiendes? si tú estás molesto con él estás molesto con él oye yo no tengo molesto con nadie a mí no me importa no es nadie pero me voy a coger conmigo y ahora mismo estamos discutiendo tú y yo por justo por él por justo el maricón este ¿me entiendes? no estoy para esto pero no, no no hace falta no hace falta no hace falta coge la rabia como que no coge la mariconería esa ya, perfecto eso era lo que tú querías ya eso era lo que tú querías eso era lo que tú querías pero claro que era lo que tú querías ¿qué más voy a esperar yo que me estén diciendo maricón aquí? era lo que ay, ya, ya no te dejan la víctima 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 y no es por un problema no es por un problema sexual es lo que estás haciendo no, no, no mira 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 sí, claro por supuesto bueno, sinceramente no, no no sé es que no entiendo porque la diosa ve venía con un manejo sabroso y te digo una cosa no es que no es por nada no esta es la diosa realmente pero yo no le veo un motivo para meterse en este baú con el con el hombre con el que maquilla no, no no entiendo porque han pasado capítulos peores y la diosa no hizo nada bueno, también estaba antes el huasco a lo mejor una cosa antes y después el huasco no sé pero yo no le veo a esto como que eso dímelo, Montro el problema es el problema es que eso molestó porque el majo le dijo maricón pero no es lo que era en el alma la valla mesa ay, hombre, chico la valla mesa Montro, edifica Montro Dios mío te quiero la diosa tiene que darle a alguien las redes sociales para que se las atienda la diosa no puede llevar sus redes sociales no, es demasiado demasiado fuerte no puede llevar eso porque es muy polémica y entonces ahí es donde ella va a perder parte de las cosas que está haciendo bien se va a ir se va a ir en polémica y no funciona así la van a querer llevar a esa polémica aquí es con aquí es con todo con medida con medida pero mucho llevarle las redes sociales a ella porque ella no está acostumbrada a eso no sé yo voy a esperar a ver en qué desemboca esto porque no sé tengo mi reserva con todo esto para arriba para arriba te quiero ay dios mío yo soy bajo yo soy bajo y él y él dice que no me maricón más todavía pero no te preocupes hace mucho tiempo hace mucho tiempo que la palabra maricón me dejó ofender pero pero viniendo es que no me ofende ya 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 ni siquiera yo de que de que todo fuera todo bien y tú a ver ya escúchame por favor escúchame a qué le llamas cariño a qué le llamas cariño a esto que estás haciendo ya no o a lo que tú hiciste o a lo que Dios me dijo que yo dije con tu personalidad yo no he hecho nada niño ok 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 no te preocupes sigue ahí y me molestó contigo ese día porque yo ese día te tenía el maquillista ahí y no me gusta que me digan mentiroso y menos cuando hay una pita de gente te tenía el maquillista ahí yo fui la que hice todo sola te tenía el maquillista ahí hola 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 bendiciones aquí bendiciones ¿qué hay? mira solamente solamente voy a decir que para mí los tres lo están haciendo mal tanto la diosa como el marido y el otro que está en discusión con él yo veo eso de parte de los tres muy mal y de parte de la diosa súper mal porque ella no tenía que llegar que esto llegara a tan semejante situación ya desde el punto de vista ella tenía que haber tumbado y seguir y seguir las cosas por debajo del agua como dice ella ¿entiendes? aparte de que vamos a suponer de que sea no sé un montaje no sé porque es que yo no entiendo nada ahí pero veo una discusión tan pausada porque realmente la diosa cuando se explota tanto aquí en Cuba como ahora cuando se explotó allá ella se explota con todos los metales del sabor y con todas las malas palabras del mundo y ella no tiene freno los metales del sabor no sé cuando cuando ella se explota ella no tiene freno en la boca y sin embargo yo veo aquí una discusión una discusión muy pasiva así que no entiendo absolutamente nada ay Dios mío no sé si es marketing no sé si es verdad yo no entiendo nada absolutamente yo lo que sí sé que eso la diosa tenía que haberlo evitado porque eso realmente lo que le está dando a ella es una mala imagen a los tres a los tres pero bueno más a ella porque realmente él nadie lo conocía él se está conociendo ahora por ella entiendes o sea que principalmente la que tenía que haber parado esto era ella ya me padecí de eso bendiciones vamos a ver bendiciones bendiciones te quiero estamos activos Yane vamos a ver en qué termina vamos a ver en qué termina pero ya terminó mal empezó mal y terminó mal yo espero que por lo menos este esfuerzo salga por una división que sea no sé denso mecánico ahí no sé algo para yo saber bueno fue una talla que valió la pena no sé claro porque ella está discutiendo pero te rey no me habla así esa no es la diosa no tú crees ah bueno esa no es la diosa la diosa cuando se explota se explota aunque después se baje pero se explota y yo la veo discutiendo pero con mucha calma no sé si es que Estados Unidos la puso a discutir un poquito con más clases yo lo sé pero yo veo algo extraño ahí dicen aquí dice dice Orlando Barón que la diosa es la chocolate mujer ¿qué tú crees de eso? bueno puede ser también puede ser también pero que bueno ella se defiende a su manera ella se defiende a su manera cuando vamos a decir que ella puede ser ya chocolate lo vamos a ver en las polémicas porque todo el mundo sabe que ella es controversial que ella es muy polémica que ahora aquí en Estados Unidos ha cambiado pero ella y lo dijo en una entrevista que le hicieron una vez que ella dijo que ella era de otra forma pero que ella se dio cuenta que con las polémicas ella ganaba más que siendo normal esa entrevista yo la vi que se le hicieron una vez sí, sí no, es obvio la polémica se sabe ha hablado más de ella ¿estás bien? ¿estás bien? sí bueno estamos activos un abrazo te quiero bueno, nada señores esto fue lo que estuvo pasando pero como tú te le explicaste por la mañana que en vez de decir Jan pero es que tú sabes que esto es importante para mi es mi trabajo entonces ahí te diría que por la mañana lo que tendrías que haberme dicho era Jan ¿cómo tú te sientes? porque una persona que está contigo dos meses al lado tuyo prácticamente un día sí un día no tú tenías que haberle tratado de otra forma y esto porque yo te di mi trabajo todo el tiempo te lo di así mira así de corazón lo hice porque lo sentía lo hice porque yo te cogí a precio pero de mi trabajo no me gusta que hable hermana trabajo no me gusta que nadie me lo pisotee no me gusta promesa yo no lo voy a hacer porque no lo hice lo repito y a una persona a mí también y no existe una persona mira escúchame por favor no existe una sola persona que me haya preguntado por ti que yo la haya respondido mal no existe no te lo pueden contar porque no existe bueno cuando tú te das cuenta puedes seguir ganando amistades mantener un equipo de trabajo el cual estábamos hasta con una cantidad de gente que nos estaba atacando a ti a mí a igual a todos es un equipo a todos ¿me comprendes? entonces es normal que yo me asuste cuando veo que no tengo mi maquillista ahí conmigo ese día y yo tenía todavía que entregar ese mismo día las imágenes para editarlas para que el muchacho que editara tuviera tiempo para entregarla para que estuvieran para ese sábado a las 10 cosas hablé alto yo no lo entendí vamos a ponerlo así no lo tengo de valor porque como tú dices eso es un yo merezco que tú me digas a mí ¿quién te lo dijo? me lo merezco porque tú me estás calumneando a mí tú empezaste a calumnearme en el primer instante pero no es tanto de eso mira ya yo de verdad que no tengo deseo seguir con esto porque no me interesa yo lo único que quiero Dios sabe es que de mi trabajo contigo no hables porque siempre fue el mejor ya así va a ser ok así va a ser bueno ya fin del cuento al final a los Hollywood no le ama de mí así va a ser todo sabroso yo voy a estar mirando a ver si esto sale por Univision sale por Telemundo sale por algún lado no sé para eso aunque sea a ver si esto valió la pena porque realmente no sé no entiendo como quiera que sea señores y quiero decir que la diosa va a estar señores en New Jersey la diosa en New Jersey señores este 20 de mayo y dicen que viene una semana antes para descargar con el People así que atención New Jersey la diosa viene y lo lindo el caso es que la diosa también viene con un tema con Ovi o sea que se va a tirar para la mecánica esta de los tumbados los corridos tumbados y bueno sabemos que la diosa canta y se desdobla con facilidad así que viene cosa fuerte con Ovi la diosa y Ovi en un corrido tumbado buscando ya conquistar México etc etc pero bueno te quiero decir que el concierto el concierto de New Jersey va porque va por cierto que Novel Post estaba pineado aquí bueno ya este 20 de mayo la diosa en New Jersey en el Teatro Ricks se están vendiendo las entradas KL sabroso que todavía quedan así que métenle mano que la diosa va a estar en el Teatro Ricks en New Jersey señores déjame 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 que me queda que ya me oye 3 y media ya me voy ya